Muy buenas tardes, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 27 de la Comisión Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual pido a nuestra Secretaria Técnica, Regidora Mireya, tome lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ocho de ocho. Muy bien. Habiendo con un son valido los acuerdos que en esta sesión se tomen, y siendo las doce con tres minutos del día de hoy, damos formalmente iniciada esta sesión. Para lo cual, pido a nuestra secretaria técnica, regidora Mireya, de lectura del orden del día, por favor. Con su permiso. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio 683-2021-2024, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita a la comisión edilicia de promocional desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, analice y seleccione de las siguientes propuestas. A quien esta comisión considere para otorgar el calardón al personaje al teño 20-23, los cuales fueron registrados en tiempo y forma mediante las bases de la convocatoria lanzada por este gobierno municipal a la ciudadanía y que se trata de Ciudadano César Daniel Gómez Ponce, Ciudadano Eulogio Armando Maldonado García, Ciudadano María Guadalupe Navarro Hernández, Ciudadano Randy de Jesús García García. Asimismo, se recibe la propuesta para otorgar dicho galardón al párroco Agustín Montes Segura. Punto número cuatro. Punto número cinco. Clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora Mireya. Les pido si están de acuerdo con el orden del día, levanten su mano para aprobarlo. Se aprueba con unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número tres. Mediante oficio 683-2021-2024, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita a la comisión edilicia de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, analice y seleccione de las siguientes propuestas a quien esta comisión considere para otorgar el galardón al personaje alteño 20-23, los cuales fueron registrados en tiempo y forma mediante las bases de la convocatoria lanzada por este gobierno municipal a la ciudadanía. Y que trata de ciudadano César Daniel Gómez Ponce, ciudadano Eulogio Armando Maldonado García, ciudadana María Guadalupe Navarro Hernández, ciudadano Randy de Jesús García García, así mismo se recibe la propuesta para otorgar dicho galardón al párrafo Agustín Montesegura. Es cuánto. Muchas gracias, regidora Mireia. Pues como lo vimos en la comisión, se lanzó una convocatoria en la cual participaron, o nos llegaron, cinco propuestas. Se da una elección interna con las integrantes de esta comisión y se determina que este año se le dé este reconocimiento al ciudadano César Daniel Gómez Ponce, atleta distinguido con una trayectoria honorable y pues como la de todos los que participan, pero él queda electo para ir al Consejo de Turismo Ayahualica y representar al municipio de Tepatitlán. ¿Alguna aportación de algún compañero? Bien, pues les pido que levanten su mano quienes estén de acuerdo con la propuesta que antes se determinó, César Daniel Gómez Ponce, para representar al personaje alteño 2023. ¿Quién está de acuerdo y levanten su mano? Se ha aprobado por unanimidad. Gracias compañeros. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Bien, pasamos al punto número cinco, por favor. Punto número cinco, clausura. Siendo las doce del día de hoy, las doce con siete minutos del día de hoy, diecinueve de julio de dos mil veintitrés, damos por clausurada esta sesión número veintisiete. Agradezco su asistencia y participación. Buenas tardes. Buenas tardes.